¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bueno, si ustedes vieron el video anterior, yo les conté sobre mi vida desde que era chiquita, las cosas de la actuación, cómo fue que me interesé por el judaísmo y todo eso, pero hoy les quiero contar cómo fue mi vida desde que llegué a Israel. Cuando llegué, me sentí como un bebé. Imagínate que llegas a un lugar donde no sabes ni escribir, ni hablar, ni leer. Básicamente no entiendes nada de lo que está pasando a tu alrededor, ni siquiera cómo llegar de un lugar a otro. Pero yo me sentía muy tranquila y para mí eso era lo más importante. Sentía que estaba por empezar una aventura que iba a cambiar por completo mi vida. Y lo primero que hice cuando llegué a Jerusalén fue ir al Moro de los Lamentos, o mejor conocido en hebreo como el Cotel. Y bueno, para platicarles qué es el Cotel, es básicamente una de las murallas que quedó después de que destruyeron el segundo templo. Esa es como la única cosita que quedó del segundo templo. Y entra a estudiar a un Amidrashah, que básicamente es un centro de estudios de Torah para mujeres. Y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Hice amigas de todo el mundo, aprendí muchísimo de judaísmo, pasé por todo Israel. Y se preguntarán, ¿cómo se hice para sobrevivir mientras? Pues trabajando. Trabajé limpiando casas, muchas casas. Trabajé también siendo mesera. Mesera de todo tipo, de eventos, de bodas pacíficas, de todo. También una vez fui secretaria de unas clases de natación. Fui babysitter. También fui babysitter de una bebé que nunca se dormía. Fui dobladora de ropa, aunque no se dobla ropa. Y después ascendimos de puesto a trabajar de mesera en uno de los hoteles más importantes de Jerusalén. Hasta que llegó el gran día, el día de hacer el último examen para terminar la conversión. Diosdia, de los Jimenas, de Hama. De Hama. Y no les voy a mentir, para mí es muy difícil estar lejos de mi familia y hacer algo que es totalmente ajeno a ellos. Pero yo siento que estoy en el mejor lugar donde podría estar. De verdad, si quieres hacer algo, lucha por ella hasta conseguirlo. Y si quieren saber cómo conocí a mi esposo. Bueno, hoy es 30 de septiembre. Y estoy muy nerviosa porque voy a salir con alguien que conocí por una aplicación que se llama Shirlish Gan Eden. Me pinté las uñas, me hice el pelo, me maquillé. Estoy lista y estoy muy nerviosa, no sé qué esperar. Nunca he salido con nadie de una aplicación. Imagínense que nos casamos y yo guardé este video. No, no sé qué esperar.